Muy perceptible, para muchos no, yo diría la gran mayoría, superluna azul, superluna azul, de hoy, mañana y pasado, día 19 de agosto y hoy 20 de agosto, y 21, y mañana 21, dijeron que 3 días, pero si se ve azul wey, ya me impresionó, si se ve azul el aro, se ve azul, si, el aro, el aro pégatele y vas a ver cómo se ve azul, pero pontele fijo, pontele fijo, ahí, y pontele fijo, y vas a ver cómo el aura o el aro está en azul, lo alcanzas a percibir y a ratos y a ratos no, eh, ya creímoslo fijamente, no, no lo esperate, espérate, vela fijamente, si se ve el aro azul, y vas a apreciar el aro azul, no creí, y un aro gravísimo, eh, si, si es notorio, es notorio el aro azul, totalmente, más que notorio, este, en esta luna que parece ser, que volverá a ver otra en 7 años, por ahí no recuerdo la fecha, pero la pondré en comentarios de este video, y tú que no crees bombas atómicas, porque ya está prohibido, porque abren hoyos negros en el multiverso, hoy hablaba de la iglesia, no puedo hablar porque estaba manejando, si no les hubiera contado, decían de estar decretando cosas que no son, y decretan lo malo, y no hay que decretar lo malo, no viste el aro, verdad? Gracias.